En la dirección musical del señor Percy Guaranga, preparando el siguiente número musical. Dos cenas. Gracias Felipe, gracias. Bueno, esta canción, tuvimos la gran dicha de grabarla con quien creo yo es la mejor salsera del mundo, que es la India. Esa canción que es suya, hicimos un dúo muy bonito junto a Orquesta Bembé. Queremos que lo canten con todo el corazón, eso se llama Me cansé de ser la otra. Si te la sabes, cántala bien fuerte con nosotros, cuando quieras, pero seguro. A mí ya no me da la gana, te empapes de mi cuerpo, despertó ya cuando quieras. A mí hoy no me da la gana, que me uses y que uses de mi amor como si nada. A mí ya no me da la gana, que me exhibas cuando quieras y sentirme una conciera. A mí hoy no me da la gana, de esperar por tu almohada y vivir encarcelada. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondidas, y de ser solo en tu vida, la vida. Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera, de ocultar, de sentir, y llorar. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondidas, y de ser solo en tu vida, la vida. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondidas, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida, la vida. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondidas, y de ser solo en tu vida, la vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser la otra, me cansé, ya yo me cansé. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida. Me cansé de ser segunda, y de ser solo en tu vida.